Hola chicas y chicos aquí DaleGoth comentando una nueva misión en oro de GTA V que se llama el gran golpe, la opción B, la opción obvio y que tiene estos 4 puntos siguientes Tiros a la cabeza, mata 20 enemigos con tiros a la cabeza, tiempo de misión, completa la misión en menos de 16 minutos Tachán, suelta el oro en el tren en menos de 30 segundos y precisión, completa la misión con una precisión de al menos el 60% Bueno, pues lo que os digo siempre, no hace falta completar todo de una vez, podemos hacer en un primer intento 2 de los puntos y en un segundo intento los otros 2 Y el segundo punto que os digo siempre, si nos matan no vale, tenemos que salir y volver a empezar para poder completar la en oro Venga, vamos a por ella Venga va, aquí escogemos siempre a los mejores Venga va, seguimos, seguimos Venga va,High final Venga va, ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos en un segundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien ahí? No se preocupes. ¡Puedes sacarlo! ¿Dónde están estos coches? ¡Tengo demandas! ¡Tengo hombres que se repelan en la caja! ¡Tengo que tomar el tronco por un minuto! ¡Tengo que ir a la tronco por un minuto! ¡Tengo que ir a la tronco! 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 ¡Vamos! 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 Vamos, 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 vamos Dios, apúntame a este, maldito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, fuera helicóptero, por Dios Vamos, 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 seguimos, seguimos Vamos, 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 vamos No, no, ahí está este Por Dios Vamos, 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 seguimos Vamos No Vamos, mierda, mierda, vamos Dios, qué mal, qué mal, qué mal Vamos, 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 sigue, sigue No, no, proteja, aquí No Uy, 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 qué liada, qué liada Vamos, vamos Vamos, vamos, sigue para arriba, sigue para arriba Vamos, por Dios Vamos Sube, sube Vamos Vamos, protégete aquí Vamos, vamos Vamos Mierda, me dan, me dan Venga, va, 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 va Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Aquí no hay nada Ah, vale, por allí Vamos, salen por allí ¿Por dónde? No Mierda, me dan, me dan, me dan Oh No Dios, qué cagada acabo de hacer Qué maldita cagada acabo de hacer Protégete, protégete Que estoy muerto Que estoy muerto, por Dios Vamos, vamos, vamos Recupérate Vamos, por Dios Qué mal Dios Vamos, malditos Morid todos Vamos, por Dios Vamos Vamos No, que me dan, que me dan, que me dan Que me dan Dios No, uy, que no tengo Abilidad especial Mierda, qué mal Vamos Vamos, por Dios Qué había que hacer ahora No me acuerdo Ah, vale Otro helicóptero Otro helicóptero Vamos, vamos, vamos Seguimos, seguimos Vamos Vamos Cuidado Cuidado ahora Cuidado ahora Cuidado, cuidado ahora Mierda, por qué no doy a la cabeza Dios Vamos Vamos, vamos, vamos 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 Seguimos por aquí Vamos Por Dios Vamos 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 Vamos, vamos Vamos, 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 está, está, está Vamos, 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 vamos Morid, malditos Vamos, vamos, subid, subid al coche Vamos Quítate esto, quítate esto Vamos, subid, subid, ¿qué hacéis? Por Dios Vamos, vamos Bueno, ahora cogemos y para, mierda, mierda Y para la escapada, venimos por aquí Nos tiramos aquí Y ahora venimos aquí Venimos aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, por Dios Vamos Bueno, ahora aquí giramos a la derecha ya directamente Vamos, vamos, vamos Bueno, y ahora ponemos, para que dispare Lester Ponemos el helicóptero bastante estable Vamos, dispara, maldito Vamos Vamos, vamos Vamos, dispara Vale, perfecto Ya van dos Ahora, mucho cuidado con Todas las helices Vamos por aquí Dispara, Lester Por Dios Dispara 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 Vamos, vamos Dispara Vamos, perfecto Sube, 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 sube Venga, va, va, va Vamos al tren, vamos al tren Vamos, rápido, rápido Rápido, por Dios Ahí está Vamos Ahora tenemos que dejar Primero Le tenemos que dejar a nuestro compañero Que Que deje su carga Y de la misma La dejamos nosotros Venga, va, va, va Creo que está Creo que está Vamos, vamos, vamos Terminamos misión Terminamos misión Vamos Por Dios Vamos 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 Sí señor Toma Bueno, pues aquí tenéis La misión en oro De el gran golpe La opción B La opción obvio Venga, vamos por partes Que voy a ir En la explicación De principio Al final De la misión Y cubro los cuatro puntos Lo primero Imprescindible Blindaje total De Michael Y Franklin Eso es Muy importante Venga Después de la tuneladora Cogéis con Franklin El fusil avanzado Y os cargáis Rápidamente A esas dos oleadas Que os vienen Por el agujero Y después Por la otra zona A esos tenéis que coger Con el fusil avanzado Y cargaroslos Lo más rápido Posible No hace falta Apuntar a la cabeza Porque eso ya lo vamos a dejar Para después Si podéis Sí, pero Tampoco sin perder Muchas balas Después de esas dos oleadas Tenemos Que salen de dentro De los lingotes de oro Lo que tenéis que hacer Ya habéis visto Es Poned dos Bombas adhesivas Para que cuando Nuestro compañero Dispare una granada Bueno, lance una granada Explote Haga una explosión más grande Y se cargue A más De ellos Después lo del helicóptero De Trevor De alejarnos Eso nada Bueno, ya una vez Que cogemos A Michael Aquí llega ya Lo complicado De la misión Aquí Yo como siempre Hago para los tiros A la cabeza Ya sabéis el truco Apuntáis Movéis el joystick Izquierdo un poco Hacia arriba Y disparáis Haciendo esto Casi siempre Disparáis a la cabeza Y ahora Lo que os digo siempre ¿Por qué lo hago Con la pistola Con Michael? Porque con la pistola Cada vez que presionamos El botón una vez Dispara una bala Con el fusil Cada vez que presionamos El botón Suele disparar dos balas Entonces si disparamos A la cabeza La primera bien Pero la segunda Lo solemos perder Entonces para hacer Los tiros a la cabeza Y la precisión No es del todo bueno Con la pistola Es perfecto Entonces Mucho cuidado Protegiéndose Habilidad especial A los helicópteros Con lanzacohetes Con lanzamisiles Protegidos Habilidad especial A la cabeza Aquí tenéis que intentar Los máximos Posibles A la cabeza Y seguid el recorrido Rápido Lo más rápido posible Porque en esta misión Hay muy poco tiempo Más Ya habéis visto Que a mí casi me matan En ese punto Es bastante complicado Porque apenas hay Apenas hay para cubrirse Y... Pero bueno A mí me han matado Varias veces Para hacer esto He muerto varias veces Así que bueno No os preocupéis Con práctica Lo sacáis Después ya una vez Que nos metemos Al garaje Es muy importante Que destruyáis Los tres furgones De la policía Con misiles Rápidamente Y después de eso Os montáis al coche Bueno Yo he dejado Mi equipo atrás Un poco Pero bueno Sin más Y os montáis al coche Para abrir las cinco estrellas Ya habéis visto Lo que hay que hacer Cogéis Salís A la autopista Os tiráis a la autopista Y en la autopista Giráis a la derecha Y os metéis por ese hueco Que creo que es el mismo Que en el atraco De la joyería Pero bueno Y una vez dentro Ahí pues ya vais avanzando Hasta que se os quitan Las cinco estrellas Más Una vez que cogemos A Trevor Esto del helicóptero Ahora no es fácil ¿Por qué no es fácil? Porque es Lo primero Bastante normal Que no consigamos Dar Que Lester De los tres misiles A los tres helicópteros De Marywater Y por otra parte No os podéis meter Por Bueno Por poder sí Pero No os aconsejo Meteros por debajo De las hélices Yo lo he intentado Varias veces Y muchas de ellas Las hélices O me han destrozado El helicóptero O me han sueltado La carga De los lingotes de oro Entonces Tenéis que hacerlo Muy rápido Según O manejáis a Trevor Como me habéis visto a mí Giráis Os metéis a la derecha En vez de subir Hasta arriba del todo Y hay que intentar Que los tres misiles Del Lester Los tres acierte Pero lo más importante Por encima De los molinos De viento Para que no tengáis problemas Con las aspas De los molinos De viento Una vez que hemos destruido El tercer Helicóptero Tenemos el punto De Tachán Que es Suelta el oro En el tren En menos de 30 segundos Pues ya habéis visto Pasado el puente Que hay Vuestro compañero Tiene que dejar primero Sus lingotes de oro Y justo después En cuanto os aparezca El mensaje Arriba a la izquierda De soltar la carga Apretáis el botón Para soltarla Y rápidamente También Terminamos Aterrizamos Y terminamos La misión Hay que practicar Bastante en esta misión Sobre todo Para lo del tiempo Porque Bueno Yo he hecho 14-23 Pero bueno Hasta 16 Hay un margen Pero hay que hacerlo Todo muy rápido Si lo hacéis Más o menos Como yo lo explico Lo podéis conseguir Lo que pasa Bueno Que os van A matar Varias veces Me imagino Y luego Lo de los tres Helicópteros Tampoco es fácil Así que Pero bueno Con práctica Todo se consigue Así que Esta ha sido La misión Del gran golpe La opción B En oro Si os ha gustado Me alegro Suscribiros Para no perderos Ni una sola misión De GTA V En oro Si tenéis alguna duda Escribidla en los comentarios E intentaré responderla Y nos vemos En la siguiente misión En oro Un saludo a todos Gracias y adiós